El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca instrumenta un paquete de fuertes medidas destinadas a la eliminación de trámites burocráticos. Lo anunció Acharruba TV Agronoticias, el propio titular de la cartera, el ingeniero agrónomo Fernando Matos, al hacer referencia a una excepción solicitada a Presidencia de la República por la que ingresarán este año 300 nuevos funcionarios para hacer frente a esa nueva estrategia. En contrapartida, comentó Matos que desde hace cuatro años no hay reposición de personal que se retira del Ministerio por edad, los cuales en esta excepción una parte serán repuestos. Con el nuevo personal de perfil tecnológico se impulsará el gobierno electrónico, una pata esencial para el desarrollo de mecanismos de trámites más acelerados y precisos. La idea es migrar del papel a expedientes electrónicos, por lo que, por ejemplo, la guía de propiedad y tránsito está destinada a ser sustituida por este nuevo sistema sin perder los elementos legales de la propiedad, garantizando el evitar los desvíos y los abigiatos, así asegurando también los controles sanitarios que deben primar. Al comienzo, el ingeniero Fernando Matos da cuenta de la finalización en estos días de la puesta en funciones de los directores departamentales del Ministerio en los 19 departamentos. Este articulador es una persona clave. Cuando esta administración se inició eran 11 los directores departamentales que estaban en funciones. Hoy tenemos los 19. De estos 11, apenas 7 se mantuvieron en el cargo luego de un proceso selectivo de oposición y méritos muy exigente que llevó bastante tiempo, pero que fue muy riguroso y que estamos bastante confiados de que vamos a tener los mejores candidatos para los distintos puestos para dar justamente la mejor respuesta del Ministerio a este requerimiento porque es cierto también de que viene creciendo mucho la demanda para el Ministerio que es natural en función del crecimiento de la actividad productiva. Entonces, si nosotros producimos más, exportamos más, tenemos que certificar esa producción, tenemos que dar garantías de calidad, de inocuidad, tenemos que verificar todos los aspectos de sustentabilidad de los procesos productivos, la preservación del recurso, que si hay más producción está más presionado el recurso natural. Entonces, evidentemente ahí estamos contentos porque hay una gran actividad y porque intentamos dar una mejor respuesta a este mayor requerimiento tratando de tronar los recursos que siempre son escasos, más eficientes, para lógicamente que el usuario tenga una mejor respuesta. Hace un ratito nada más hablábamos con el ingeniero Ignacio Bufa y con la doctora Maldonado fuera de nota, de manera informal, acerca de la cantidad de trámites que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos decían que son más de 250 de diferente tipo. Y por otro lado, les contaba yo que hemos entrevistado a algún productor ganadero en los últimos tiempos que se quejan de la lentitud burocrática que tiene el Ministerio, sobre todo en la cadena de comercialización de ganado. Sabemos que el Ministerio tiene una serie de planes en torno a facilitar las cosas y a agilizarlas. Bueno, sí, acá hay toda una arquitectura o una estrategia que se está armando desde el punto de vista de la modernización del Ministerio. Hay un aspecto de recursos humanos que estamos incorporando, vista la excepción que le planteamos y le solicitamos al Presidente, que fue otorgada. Este año más de 300 funcionarios ingresarán, pero recordemos que se nos retiran 150 por año y que hace más de 4 años que no ingresa personal. Tenemos una edad promedio muy alta del Ministerio, también hay que rejuvenecerlo. Y tratar de seleccionar personal con un perfil distinto, adaptado a las nuevas tecnologías y al gobierno electrónico, que es la otra pata que queremos impulsar y que el propio gobierno, a través de lo que es la estrategia de digitalización de los trámites, quiere tratar de impulsar. Hoy la idea es migrar del papel a los expedientes electrónicos, es que el productor tenga una facilidad mayor, encontrando señal, pueda resolver esos problemas, inclusive la propia guía de propiedad y tránsito está destinada a ser sustituida por elementos electrónicos, lo que facilitará mucho la vida y el tránsito, sin perder los elementos legales de la propiedad y las garantías en cuanto a evitar los desvíos, los abigiatos y los aspectos de control sanitario que deben primar. Pero recordemos que hay todo un andamiaje, son 70 años de funcionamiento de la guía de propiedad y tránsito, se retira la intendencia, la intendencia lo usa como forma de asegurar el pago del 1% municipal, también es una fuente de recaudación porque recauda por la propia venta de la guía. Entonces todas estas cosas las tenemos que prever, las tenemos que conversar, pero estamos apuntando justamente a tener una mayor digitalización de los procesos y estar facilitándole la vida a los productores seguramente. ¿Se han marcado una fecha aproximada para generar este nuevo sistema electrónico? Bueno, las fechas siempre son, estamos haciendo el máximo esfuerzo, yo digo una fecha y queda esa fecha grabada y con la expectativa, después soy requerido porque no se cumplió y en la administración pública es complejo. Pero nos ponemos como una meta posible que en el año 2023, en el segundo semestre podamos tener esa novedad. Ya tenemos una buena disposición de los productores, que en la declaración jurada casi el 90% de las declaraciones son electrónicas y esto sería un paso adicional, obviamente que la guía de papel convivirá por un tiempo con la guía electrónica porque mucha gente todavía necesita también ser entrenada y muchos reclamarán que desaparece la guía porque están acostumbrados a manejarse con papel. Pero bueno, vamos a dar esos pasos en forma decidida, vamos a estar anunciando oportunamente, pero preferiría no comprometerle con plazos sin perjuicio que estamos comprometidos y conocerlo lo más pronto posible.